Bueno, como he dicho, en primer lugar, como no puede ser de otra forma, puedo agradecer tanto a Secoz como a Andalucía en breve, ¿vale?, por esta invitación. Bueno, muchas de las cosas que vamos a comentar hoy, vamos a ver hoy, pues supongo que la mayoría las conocemos, ¿no?, las sabemos, pero bueno, que nos sirvan de repaso y si podemos aportar algún granito de arena. Bueno, hoy la sesión la vamos a dividir en tres grandes bloques, ¿no? Un primer bloque, donde hablaremos de introducción a la financiación empresarial, ahí hablaremos un poco de la importancia del proyecto de viabilidad a la hora de emprender y de realizar un proyecto nuevo, tanto para una empresa nueva como para una empresa que ya esté funcionando y quiera abrir nuevas líneas de negocios, o nuevos productos, nuevos servicios, ¿no? Entonces, veremos un poco esa importancia del plan de viabilidad, el plan de viabilidad que debe ser serio, ¿vale?, y dentro de este la importancia que tiene la financiación, ¿no?, y los distintos elementos o productos de financiación que existen, ¿no? Después entraremos en los productos propiamente dichos de financiación bancaria, ¿vale? Empezaremos con la bancaria, porque ahora lo veremos que en España el 80% de la financiación se realiza a través de la banca, ¿no? En otros países no es así, ¿no? Ahora aporto iniciaremos y ya lo veremos, ¿no? Y después también veremos otra línea de financiación no bancaria, ¿no?, que se está poniendo de moda y que está poniendo un gran auge, ¿no? Y para terminar podremos ciertas pinceladas de los derechos básicos de los clientes y las entidades financieras, ¿no? En el caso de alguna discrepancia, ¿dónde podemos dirigirnos o qué podemos hacer, ¿vale?, para dividir la línea, ¿vale? Bien. Yo a la hora de realizar la presentación me preguntaba, oye, a la hora de emprender, ¿qué da en la óptima, pues, para iniciar un proyecto, ¿no?, de emprendimiento, ¿no? Bien, aquí tenemos un ejemplo de empresas, empresas por todos conocidas, ¿no?, como Adidas, ¿no?, Adolf Dassler, ¿no?, que en el 1949, pues, fundó Adidas, ¿no? Bueno, pues, esta persona se dedicaba, era tapatero, ¿no?, trabajaba en una tapatería con sus padres, bueno, pues, a los 20 años fundó esta empresa, ¿no?, tan famosa como ella, ¿no? Pizza Hut, ¿vale?, también por todas conocidas, también se fundó en el 1949. Bueno, pues, dos hermanos, Dan y Frank Carney, pues, eran panaderos, trabajaban también en un negocio familiar panadero, bueno, pues, con 27, 20 años, oye, pues, fundaron esta empresa, ¿no? IKEA, jo, imaginaos, ¿no?, se hace empresa, ¿no?, y es por todas conocidas, ¿no?, a nivel mundial, ¿no? Bien, pues, en el 1943, Ignat Kampra, pues, la fundó, ¿con cuántos años? Con 17 años, muy joven. Empezó vendiendo cerillas, imaginaos, ¿no?, pues, de ahí, fijado, montó este gran imperio, que está aquí, también por todas conocidas, ¿no?, con Harlan Sandner, ¿no?, en el 1952 la fundó, bien, con 56 años, ¿no?, un poquito ya mayor, ¿no?, o Sony, ¿vale?, Masaru y Akio, ¿vale?, pues, en el 46, pues, con 38 y 25 años, pues, montaron la empresa Sony. Por lo cual, aquí veremos, bueno, de todas las edades, ¿no?, a la hora de emprender, ¿no? Fijaos, os traigo aquí una diapositiva con un barómetro de emprendimiento andaluz, a nivel andaluz. ...edades de los emprendedores que hay en Andalucía, ¿no?, entre 26 y 45 años... José, disculpa un momentillo, no te retire mucho del micrófono porque aún a veces se va al volumen, ¿vale? Perfecto, perfecto. Pues, os decía, entre 26, perdón, entre 26 y 25 años, pues, es la edad de, pues, de los emprendedores andaluces, ¿no?, o la mayor parte de los emprendedores andaluces, ¿no?, aunque con más de 46 años tenemos un 22,8% que también emprende, ¿no?, que no es despreciado, ¿no? Oye, ¿y qué cualidades personales son las más influyentes en el emprendimiento? Eso también es de una encuesta a emprendedores andaluces, ¿no?, que se realizó. Fijaos, con unos 46%, constancia y perseverancia, ¿vale? Es una cualidad muy importante. Cuando una persona quiere emprender, tiene un proyecto, cree en él, bueno, pues, la constancia y la perseverancia, ojo, pisando, teniendo las piezas en la tierra, ¿no?, porque si un proyecto no es viable, con mucha constancia y perseverancia que tiene, pues, es pegarte, ¿no?, por personas contra una pared, ¿no? Pero la constancia y la perseverancia es la cualidad más valorada, ¿vale?, por los emprendedores andaluces. ¿Y qué barreras nos encontramos a la hora de emprender, no? Fijaos, esta es una encuesta muy, muy, vamos, en febrero de 2024 que se hizo a emprendedores en España. Y, fijaos, con un 77% de estos emprendedores, fue una encuesta que se tradizó a 2.416 emprendedores, ¿no?, de todas las edades, ¿no? Pues, fijaos, con un 77% decían que era la financiación, una de las barreras para emprender, ¿no? Por eso, bueno, hoy hablaremos de ello, ¿no?, fijaos por la importancia y la relevancia que tiene, ¿no? Y otra de las barreras que se comentaba, también, en una encuesta, esta ya a nivel mundial, ¿no?, tenemos todos los países, eran los conocimientos y habilidades para emprender. Decían que, en España, que el 47% de los emprendedores, ¿vale?, pues, una de las barreras es esos conocimientos y esas habilidades. Por tanto, de ahí la importancia de estos talleres, ¿vale?, y de esta educación financiera que debemos de dar y ofrecer, ¿no?, a todos los emprendedores. Fijaos, estos estudios que hizo la Escuela de Negocios de Andalucía... José, José, antes de empezar con los errores, a ver, intenta desconectar y conectar los auriculares, porque hay gente que dice que lo escucha bajito, bajito. A ver ahora, si se escucha mejor. Más o menos igual. ¿Sí? Así que así. Los quito a ver si se escucha mejor. ¿Y ahora, mi carna, se escucha mejor? Sí. Sí, sí, sí. Me los quito. Sí, sí, sí. Vale, gracias. Disculpad, ¿eh? Bien, los 15 errores más importantes en la puesta en marcha de un proyecto empresarial, ¿no? Fijaos que con un 87,5% de los encuestados, decían que uno de los motivos era no haber hecho un estudio serio, ¿eh? Y matizo lo de serio y lo subrayo, de viabilidad del proyecto. De ahí la importancia de un proyecto de viabilidad serio, ¿vale? A la hora de poner en marcha, ¿vale? Un proyecto, ¿no? Y en el quinto cual tenemos la fase de la edificación financiera, ¿vale? Con un 68%, un 69% casi, ¿no? Por lo cual, dos temas que vamos hoy a tratar en este tránsito, en este tránsito, ¿vale? Bien, ¿qué necesidades financieras tiene una empresa? Bien, una empresa que ya es madura, ¿vale? Pues puede tener exceso de liquidez, ¿no? Sobrante de liquidez, ¿vale? Empezamos a la fase por el tejado, pero bueno, el ahorro, una de las necesidades, ¿no? Bien, pues lo que debemos de tratar es ese ahorro de intentar rentabilizarlo, ¿no? Para eso, pues veremos distintos tipos de productos que existen y evaluaremos, pues, la rentabilidad, el riesgo, la liquidez, la diversificación, etcétera. Otra de las necesidades que pueda tener una empresa, el crédito, la financiación propiamente dicha, ¿no? Aquí tenemos distintos tipos de productos que hoy entraremos en ellos, préstamos, bolsa de crédito, descuento comercial, tarjeta de crédito, el BISI, etcétera, donde evaluaremos, pues, distintos aspectos como el tipo de interés, las comisiones, los plazos, las liquidaciones, las garantías, etcétera. Cubrir un riesgo, también importante, ¿no? Oye, tenemos que cubrir ese tipo de contingentes que puedan surgir, ¿no? Como puede ser de responsabilidad civil, de explotación, de accidentes, de vida, etcétera, ¿no? Para ello, pues, veremos un poco elementos importantes como la prima, la cobertura, etcétera, ¿no? Y, por último, otros servicios financieros, ¿no? Como pueden ser pagos, avales. Ciertos, ciertos, en ciertos estudios, los avales se meten dentro de créditos, pero como aquí no hay un desembolso de capital, por lo menos al principio, pues, los metemos como otros servicios, ¿no? Transferencias, oye, otro tipo de riesgo, que no lo he comentado, como puede ser una empresa que exporte a otro país con otra divisa, oye, pues, hay elementos, o hay productos en los cuales nos permiten cubrir ese tipo de cambio, ¿no? De esa divisa, ¿no? Como pueden ser, pues, opciones, o pueden ser swaps, y algo muy importante y que muchas veces no se tiene en cuenta y es la fiscalidad. El estudio conjunto de esas necesidades con la fiscalidad de todos esos productos pueden determinar qué producto puede ser más o menos óptimo, ¿vale? para esas necesidades de la empresa, ¿no? Bien. En unos pocos minutos vamos a hablar ahora de unos conceptos previos, que por todos, seguro que por todos estos son conocidos, pero que nos va a permitir, bueno, encauzar un poco la financiación bancaria, que es el siguiente punto, ¿no? ¿Para qué sirven los bancos? Bueno, pues, ahí los bancos, por todo es sabido, ¿no? Bueno, por un lado tenemos los ahorradores, que son los que depositan sus depósitos en los bancos, ¿vale? Administramos el dinero ahorrado a cambio de pagar un tipo de interés, un tipo de interés cuando lo hay, ¿no? Cuando no ha habido tipo de interés, porque los tipos eran negativos, pues, no se pagaban, ¿no? Y ese dinero lo destinamos a quién? A aquellos que necesitaban financiación, ¿vale? A los demandantes de financiación, financiar a particulares y a empresas a cambio de cobrar un tipo de interés. Por eso, es importante saber la función del banco, ¿no? El banco tiene un dinero que no es suyo, que son de los ahorradores. Por eso, a la hora de conceder préstamos, créditos, ¿vale? Es importante estudiar muy bien la operación, ¿vale? Y, oye, e intentar, pues, que no sea default, ¿no? Que no se produzcan que rando, ¿no? Porque, puesto que el dinero son de los ahorradores y tenemos que ver muy mucho esa ganancia de devolución. Bien, diariamente, en el funcionamiento de la empresa, se producen hechos económicos, ¿no? Compra-venta, de ventancias, pagos a proveedores, pagos al cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso, a su vez, crean, se crean, o con todos esos hechos económicos, se crean unos registros de asientos en el libro mayor, y, perdón, en el libro diario, y este se lleva en el libro mayor. Esto no se hace habitualmente en la empresa, porque ya los programas informáticos y contables realizan todo esto, ¿no? Pero a través de todo estos hechos económicos, ¿vale? Y de estos registros en el libro diario, en el libro mayor, ¿vale? Se obtienen dos grandes informes, ¿no? El informe del balance y la cuenta de resultados, ¿no? Que no es más que un informe, por ejemplo, el balance, pues, refleja la situación económica en un momento determinado de una empresa, ¿no? Y ya es algo estático, ¿no? Igual que la cuenta de resultados, calculamos ese beneficio o esa pérdida también en un momento determinado, ¿vale? Son dos documentos que son estáticos, ¿no? Bien, ¿por qué es importante el balance? Cuando hacemos un proyecto de viabilidad de una empresa que, vamos a, o que queremos constituir, ¿vale? Lo que hacemos es que a través de unos ítems que le metemos a ese plan de viabilidad, que debe ser, por eso debe ser serio, porque tenemos que reflejar unas ventas estimadas, que sean serias, unos precios del producto que sean acordes al mercado, ¿vale? Unos gastos, bien, obtenemos unos balances o una previsión de balance en los próximos tres o cinco años, ¿no? Y es importante el estudio serio por lo que os comento ahora, ¿no? El balance, sabemos que está formado por el activo y por el pasivo, ¿vale? No vamos a entrar en qué partida configura cada uno de estos apartados, ¿no? Si sabemos que el pasivo... El patrimonio neto conforma el activo, ¿no? Activo que puede ser no corriente y activo corriente. Activo corriente, pues, son todas aquellas partidas con líquidas o con un vencimiento o esos bienes o esos derechos, ¿vale? Que son realizables en menos duros, ¿no? Que el pasivo que está constituido por el pasivo no corriente, ¿vale? Esas obligaciones a más de un año o el pasivo corriente con esas obligaciones que tenemos, ¿vale? Con vencimiento en menos duros. ¿Por qué digo esto? Porque una vez que tenemos el balance a la hora de estudiar una operación de financiación, ¿vale? Se pueden dar las siguientes casuísticas. ¿Vale? Oye, un balance donde el activo no corriente y el activo corriente esté financiado con recursos propios. Dinero que haya puesto la persona o las personas que vayan a realizar el proyecto. Pues, fenomenal, oye, por balance, tiene una máxima estabilidad. No hay problema ninguno. Oye, pero en el momento que no tengamos un balance donde el activo corriente sea inferior al pasivo corriente, es decir, la liquidez o los derechos de cobro que tengo a menos de un año sea menor que las obligaciones que tengo en menos de un año, que atender, ¿vale? Esos pagos en menos de un año, pues aquí tenemos un problema. Tenemos una suspensión de pagos técnicas. Y cómo se podrá explicar, ¿no? Pero, en principio, oye, hay una alarma, ¿no? Oye, o, fijaos, máxima inestabilidad cuando no tengo activo, ¿vale? Son pérdidas, ¿no? Imaginaos, ¿no? La parte de abajo tenemos el balance con una estabilidad normal donde, oye, tengo un activo corriente y este activo corriente, esta financiación, parte con un pasivo corriente y parte con recursos propios o pasivos no corrientes. Entonces, de cara a estudiar una operación de financiación, lo primero que tenemos es la estructura patrimonial, el balance, ¿vale? En este caso, si la empresa no existe, pues será en el proyecto de viabilidad esos balances que tenemos, esa proyección de balances en los próximos años. En segundo lugar, la cuenta de resultados, ¿vale? No vamos a entrar en que la conforman, ¿vale? Pero sí es importante que determinemos, que recordemos que, oye, la cuenta de resultados recogen esos ingresos y esos gastos, ¿vale? Que no tienen nada que ver con los cobros y los pasos, ¿no? O no tienen por qué coincidir con los cobros y los pagos, ¿vale? Bien, pues es importante que a la hora de realizar una operación de financiación veamos si esos beneficios son recurrentes en el tiempo. Es verdad que cuando se conforma una empresa en los próximos años, en los años iniciales, pues, oye, no tengamos beneficios, ¿no? Pero sí es importante que en ese plan de viabilidad veamos que a partir del tercer año, ¿vale? Oye, por lo menos hayamos alcanzado ese punto muestro, comprar rentabilidad y que empecemos a generar beneficios, ¿no? Cobro y pagos, ¿vale? El flujo de caja es la acumulación neta de los activos líquidos en un periodo determinado y, por tanto, constituye un indicador importante de la viabilidad de la empresa. Bien, esta es una magnitud muy importante en el análisis de concesión de prensa, ¿vale? Porque queremos ver, oye, si los cobros que tiene la empresa y los pagos que tiene la empresa están como pasados, ¿vale? Y no se producen desequilibrios a lo largo del año, ¿no? De eso cobran esos pagos, Porque si se producen habrá que buscar algún tipo de, habrá que financiarlo, para compasarlo, ¿no? Ante la dificultad de calcular estos flujos de liquidez, porque esto es complicado, ¿no? Con los estados contables, ¿vale? Es más habitual que se utilice el término cash flow, ¿vale? No para referirnos a un estado, sino a una magnitud. Por tanto, ¿cómo calculamos el cash flow, ¿no? Bueno, pues, una forma de obtener el cash flow, una aproximación de este, es a través de la cuenta de pérdida de ganancias de la empresa, ¿no? Para ello, consideramos que todos los ingresos son cobros y que todos los gastos son pagos, aunque sabemos que no tienen por qué cumplir en el tiempo, ¿no? No obstante, hay algunos gastos que no implican pagos, como pueden ser salida de dinero, como pueden ser por las amortizaciones, las provisiones, así el cash flow podemos tenerlo como la adición a los beneficios de la amortización, ¿vale? Y así obtenemos una partida o esta magnitud del cash flow, ¿vale? En muchas ocasiones, en vez de utilizar el cash flow normal, utilizamos el cash flow operativo, ¿vale? Que lo tenemos a través del beneficio de explotación, ¿vale? Y a este le sumamos la amortización, ¿vale? Y así obtenemos el EBITDA, beneficio ante el interés de impuestos o amortizaciones o el cash flow operativo. Por lo tanto, cuatro puntos importantes a la hora de estudiar una operación de financiación por parte de las entidades financieras, ¿no? La estructura patrimonial, como hemos visto, los beneficios recurrentes en el tiempo, el cash flow que permite hacer frente a la nueva operación, vamos a ver si tenemos dinero suficiente para poder atender a esos pagos, ¿vale? De esta operación que vamos a solicitar, ¿vale? Y el EBITDA que permite hacer frente a las operaciones de financiación actuales que tenga la empresa o a la nueva operación que vayamos a solicitar. ¿Qué aspectos fundamentales se tiene en cuenta a la hora de valorar la comprensión de una operación financiera? Pues bien, tenemos dos grandes grupos, ¿no? Un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo, ¿vale? Dentro del análisis cuantitativo, pues tenemos el análisis de la estructura financiera, el activo, el pasivo, el balance, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? Análisis de la cuenta de resultados, análisis de la generación de fondos y utilización de los mismos, pues lo que hemos visto, el cash flow, el EBITDA, etcétera, ¿vale? Análisis de la liquidez, rentabilidad, endeudamiento, cobertura y actividad operativa por parte de la empresa, ¿vale? Y base de datos externa, esto es muy importante también, ¿no? Es decir, tenemos la CILVE, ¿eh? La solicitamos, o sea, el cliente no tiene la autorización para solicitar información a la central de riesgo del Banco de España para ver qué operaciones financieras tiene actualmente esa empresa, ¿no? Las personas que vayan a solicitar la financiación, ¿no? También registros externos de volosidad, ¿vale? Como puede ser RAI, Credit Bureau, ASNE, etcétera. Y también, y como cumplimiento a la necesidad anterior, tenemos aspectos cualitarios, O, por ejemplo, historia del solicitante, es decir, historia del solicitante en su relación con la entidad y en otras operaciones anteriores si han tenido este crédito, ¿no? Constitución de la sociedad e inicio de las operaciones, socios propietarios o consejos directivos, según correspondan, productos y servicios, los cuales se van a producir, mercado y cobertura del mismo, proceso de producción y comercialización, factores políticos, económicos, sociales, del entorno, etcétera, Pues todo esto concluye un poco ese estudio, a grosso modo, el estudio que se realiza en la contención de una operación financiera. Bien, ya nos entramos en la financiación bancaria, que la mayor parte de los productos todos los conocemos, ¿vale? Pero, bueno, alguno de ellos nos servirá de arrepentir, ¿no? es más conocido por todos, porque o bien ha tenido o tiene o sigue teniendo el préstamo, ¿no? Fijaos, perdonad, en un préstamo lo que se realiza es un desembolso inicial, ¿vale? A este desembolso inicial, bueno, pues si tiene unas comisiones se le descontarían, ¿vale? o si hay que pagar impuestos o gastos de la formalización, de la notaría o de lo que sea, bueno, pues se le descontaría a ese desembolso inicial, ¿no? Y a partir de ahí, ¿vale? Se pagan unas cuotas, ¿vale? Periódicas, pues mensuales, semestrales, semestrales, iguales, como se pacten, ¿no? Es verdad que la mayor parte de las operaciones de préstamo que se dan en España, en la planta en España, pues se utiliza el método francés, es decir, las cuotas son constantes, ¿vale? Durante, a lo largo de la duración del préstamo, ¿vale? Si bien, si bien en las primeras cuotas, como podemos ver aquí, reflejado en con verde claro, ¿no? Al principio se paga más interés, ¿vale? Y poco capital y conforme va pasando la vida del préstamo, pues se va aumentando el importe de amortización del capital y se va reduciendo los pagos de interés. Pensad que los intereses se pagan sobre el capital remédito, al principio tenemos todo el capital remédito cuando intereses serán mayores, o el importe de los intereses serán mayores, o cuando va pasando el periodo de horclado del préstamo, ¿vale? Pues se va reduciendo el importe de los intereses y en contra va aumentando desde el capital. Y luego hay que también tener muy en cuenta la grabación fiscal si es que la empresa sabemos que le interese si lo puede declarar fiscalmente. Hay una pregunta que siempre o que nos lo hacen muchos clientes, ¿no? Personas físicas y personas juristas. Ahora, en caso de realizar una aportación para una cancelación parcial de un préstamo, oye, ¿qué hago? ¿Reduzco plazo o reduzco cuota, ¿no? Una pregunta muy habitual, ¿no? Yo voy a comentar... José, José, disculpa de nuevo. No te eches para atrás, tú échate siempre. Perfecto. Para adelante. Venga. Disculpa. Mi recomendación la que os doy es siempre es que os saquen dos cuadros de amortización, uno reduciendo plazo y otro reduciendo capital, ¿no? Porque de esta forma veremos qué importe de intereses pagamos de una forma o de otra, ¿no? Los factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir si reduzco capital o reduzco plazo, pues en primer lugar es el momento de vida en el que se encuentra el préstamo, ¿no? En el caso de querer amortizar plazo, lo mejor es hacerlo en la primera etapa, porque es donde más intereses pagamos, el ciclo de precios. Se reducirían más los intereses, Claro. Hacerlo en el último año, cuando prácticamente todo el principal o todo es principal, ¿no? No te supondrá apenas ahorro, ¿no? Por lo que es mejor optar por reducir cuotas. Por tanto, en la primera parte de la operación de préstamo interesa reducir plazo y en la última etapa del préstamo siempre interesa reducir el cuotas. Pero, como yo siempre digo, no basamos solamente en el préstamo en sí, hay que tener en cuenta otro aspecto importante, ¿no? Como la situación económica actual de la empresa, ¿no? En el caso de que te resulte complejo pagar la cuota, por lo mejor, la mejor opción es reducir la cuota para estar más holgada, ¿no? A la hora de enfrentarnos a esos pagos periódicos, ¿no? Oye, si tiene un proyecto a medio y largo plazo, ¿vale? Y quiere financiarlo, oye, pues si reduce el plazo, mejor, porque de cara a emprender ese nuevo proyecto, pues tendrás menos problemas para optar a financiación, ¿no? Ojo, el tipo de interés. Hay que tener en cuenta la previsión del tipo de interés en caso de que el préstamo sea tipo, en el caso de que el préstamo sea tipo variable, ¿no? O si estamos en un escenario como ahora, ¿no? Que los tipos están bajando y el año que viene se prevé, o por lo menos en el consenso del mercado esperan que haya varias bajadas del tipo de interés próximamente, oye, pues a lo mejor interesa en vez de reducir o amortizar préstamos, pues, no sé, invertirlo en otras vías de ahorro, en otros productos de ahorro que te den más rentabilidad que el ahorro que vas a tener por cancelar el paramiento de préstamo, ¿no? Y ojo, y la reducción de las fiscales, muy importante, ¿no? De igual modo, la posible reducción de las fiscales de las que puedan beneficiarse van a excluir en la conveniencia de amortizar anticipadamente, ¿bien? O reducir cuotas o reducir gastos, Por tanto, el sistema fiscal también es muy importante y que hay que tenerlo. Bien, preguntas que tenemos que hacernos a la hora de formalizar un préstamo, ¿no? Bueno, en primer lugar, la entidad siempre te va a preguntar qué finalidad tiene el préstamo, ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo necesitas? ¿Cuál es el importe realmente necesario, ¿no? Porque muchas personas, muchas veces vienen a pedir financiación, bueno, pues ya que voy a pedir para comprar o para una maquinaria, pues ya de camino voy a pedir más porque quiero hacer, no, perdona, vamos por elementos, ¿no? Es decir, ¿qué importe realmente necesitas para esa finalidad? ¿Cuál importe de préstamo al que puedo aspirar, porque en función de mi liquidez, ¿no? ¿Qué cuotas puedo atender, es importante ver y determinar si me interesa más un tipo fijo, variable o mixto, ¿vale? O qué cantidad de ingresos puedo destinar al pago de ese préstamo. Y una pregunta que casi siempre, siempre se pide financiación, se suele preguntar, Que es, oye, ¿cuánto tiempo se tarda para formalizar esta operación de préstamo? Ahora veremos algunas gráficas de los tiempos que se están tardando a nivel, creo que de España, en la formación de las préstamo. Bien, elementos de un préstamo, no los conocemos, pero sí es importante tener en cuenta dos aspectos fundamentales, las comisiones y los gastos que tiene la operación, siempre que preguntas por ello, la entidad tiene obligación por transparencia de comunicarlo, ¿vale? Y las garantías, ¿vale? Si van a ser personales, porque calles, si noticias, etcétera. Fijaos, muy importante el tipo de interés, ¿vale? Tenemos la opción que más nos interese, es un tipo fijo durante la vida de préstamo, variable, mixto, parte fijo, parte variable, ¿vale? Y un aspecto fundamental como es la tasa anual equivalente. La TAE, tasa anual equivalente, es un indicador que en forma de tanto por ciento revela el coste de rendimiento efectivo de un producto financiero, ya que incluye tanto los intereses como los gastos y comisiones bancarias, ¿vale? El cálculo de la tasa anual equivalente, o de la TAE, ¿vale? Está basado en un tipo de interés compuesto y en la hipótesis de que los intereses obtenidos, bueno, se vuelven a invertir al mismo tiempo, al mismo tipo de inversión. ¿Para qué nos sirve la TAE? Pues para comparar dos operaciones financieras. Es decir, si una entidad financiera me dan condiciones para un préstamo y otra me dan otras diferentes, ¿vale? ¿Cómo puede comparar una con otra? o a través de la TAE, ¿vale? Por tanto, la TAE lo que nos va a permitir es comparar homogéneamente, ¿vale? El coste de un préstamo o crédito, ¿vale? Para el cliente en distintas opciones. Si os metéis en cualquier buscador, ¿vale? Hay muchas simulaciones para, o hay muchas herramientas para calcular la TAE, ¿no? Muchos simuladores, ¿no? Pero el Banco de España, que sepáis que tiene un simulador también que calcula la TAE, ¿no? ¿Qué elemento incluye dentro de la TAE? Bueno, por las comisiones y demás gastos, como he dicho, tipo de interés y la liquidación también de interés, ¿vale? No hay igual si la liquidación es mesual, si es mesual, o si es, ¿no? Pero, ojo, si tenemos ya un préstamo, ¿vale? Ya vivo, ¿vale? Oye, y estoy planteándome, no sé, cancelarlo y abrir otro préstamo en otra entidad para cancelar este, ¿vale? A la hora de comparar, a la hora de comparar el préstamo actual que tengo y las condiciones que me da la otra entidad, ¿vale? La TAE no me serviría. ¿Por qué? Porque pensar que cuando tengo un préstamo ya formalizado, ya las comisiones de más gastos, o la mayor parte de las comisiones de más gastos ya lo he pagado. Por tanto, si ya tenemos un préstamo, para efectuar una buena comparación entre nuestros préstamos y otras ofertas que puedan existir en el mercado, nuestro indicador solo debería tener en cuenta lo que nos queda por pagar del préstamo. Podemos definir ahora un nuevo indicador que se llama coste efectivo de remanente, CER, ¿vale? Que representa el coste efectivo correspondiente al tiempo que nos queda para la total amortización o devolución de mi préstamo. En la página del Banco de España también tenéis, ¿vale? Este cálculo, ¿no? O sea, un simulador para calcular el coste efectivo remanente. Por tanto, la operación que tengo actualmente en el banco la calculo a través del CER, ¿vale? Coste efectivo remanente y la operación que me da la otra entidad lo hago a través del TAL y comparo ese tanto por ciento un y otro y así puedo comparar si me interesa o no, ¿vale? abrir una operación para cancelar la que tengo actual. ¿Vale? Bien, esto muy rápidamente os he traído aquí, bueno, algunas gráficas de un estudio también muy reciente de 2024 de CEPIME, ¿vale? Oye, el caso medio de los nuevos préstamos a PIMES, bueno, porque sepáis que está en torno a 10 o 11 días, ¿vale? Para las pequeñas empresas, para las medianas está en torno a los 12 días, 12 o 13 días, ¿vale? La gráfica del centro, veis los tipos de interés para nuevos préstamos a PIMES, ¿vale? En el último año, en los últimos 18 meses pues vemos como los tipos como han subido, ¿vale? Por el final de la financiación que también el tipo de interés a las PIMES también ha subido, ¿no? Es verdad que ahora estamos en ese año de bajada, ¿no? Pero así está. Bueno, y en la gráfica de la derecha pues tenemos la comparación con respecto a otros países, ¿no? Bueno, España no es la que más se está pagando el tipo de interés en la financiación a la PIMES. Por encima de España está Alemania, Portugal y por su idade. El importe medio que se está dando en el último año pues está para las pequeñas empresas está en torno a los 25.000 euros 22.000 euros ¿vale? De media ¿vale? Y para la mediana empresa está en torno a los 320.000 euros de media. Y lo que sí me ha llamado mucho la atención es la demanda de créditos de PIMES para la inversión ¿vale? Que ha bajado bruscamente. Tenemos la gráfica de la derecha abajo. Bueno, este informe recoge que el motivo principal de esta bajada de la demanda de créditos ha sido como consecuencia de la subida de tipo de interés. Si ha subido de tipo de interés pues como hay una relación directa la demanda ha bajado. Bien, dentro de los préstamos tenemos dos tipos principalmente los préstamos personales que es aquel en que el prestatario responde con el conjunto de su patrimonio bien y derecho presentes y futuros esto es importante de manera general sin que ningún bien concreto quede afecto o sujeto al pago del préstamo de forma excepcional. Digo presente y futuros porque, bueno, si en un momento determinado una persona se declara insolvente o una persona política se declara insolvente y no puede pagar una operación de préstamo, ¿vale? Oye, y dentro de unos años recibe, por ejemplo, una donación, una herencia, ¿vale? O otro tipo de elementos que sepamos que el préstamo se responde con bienes presentes y derechos presentes y futuros también. Podrían ir en contra de esa herencia, por ejemplo, que se recibe en un futuro, ¿no? En el caso de que haya un impacto. Préstamo hipotecario, por su característica principal, es que se hipoteca un bien inmueble, ¿vale? Vivienda, finca rústica, local comercial, ¿vale? Como garantía de esta operación, ¿vale? Siendo esta garantía adicional a la persona del deudor. Es decir, no solamente se responde por ese bien, que es lo primero que responde de esa operación hipotecaria, sino también por la garantía personal del deudor. ¿Vale? Bueno, en cuanto a cómo se formaliza una operación de préstamo hipotecario, como ya muchos de vosotros supongo que la habrá tenido, ¿no? Si es verdad que hay una ley que entró en vigor en el 2019, ¿vale? En el cual establecen unos plazos, ¿vale? A la hora de formalizar una operación hipotecaria, ¿no? Es decir, hay que realizar, hay una solicitud, en unos plazos hay que entregar una oferta vinculante que hay que depositar en notaría, en un plazo de... que tiene que estar en notaría para consulta, ¿vale? De los deudores, ¿vale? Y a partir de ese plazo ya se podrá formalizar la oferta, ¿vale? Pero no vamos a entrar mucho en... Fijaos, con este ejemplo que os voy a poner ahora en pantalla, quiero que veamos realmente la importancia que tiene la CAI a la hora de evaluar una operación con otra que hemos visto en el periodo. Tenemos una persona que necesita 3.000 euros, ¿vale? Y en una de las entidades le ofrecen esos 3.000 euros a seis meses sin interés, o sea, no pagan nada de interés y con una comisión de apertura del 2%, ¿vale? Y las cuotas son mensuales o permanentes. Pero es que hay una otra entidad financiera con la cual también trabaja, bueno, pues le ofrecen ese mismo préstamo a seis meses pero con un interés del 5-10%, ¿vale? Y con una comisión de apertura del 0.50%, ¿vale? Bien, a simple vista muchas personas oye, pues se llevan por la opción A, Oye, es que sin interés el otro me está guardando un 5-10%, ¿no? Bien, de uno y de otro, ¿vale? Aquí abajo voy a dejar el enlace del Banco de España por si alguno quiere probar, ¿no? Pues fijaos, en el caso A, la talla es del 7-19% y en el caso B la talla es del 7,05%. Con lo cual, la opción B es más ventajosa y más económica, ¿vale? que la primera, ¿no? Y podríamos llevarnos el hecho de que no tenga interés por escoger la opción A cuando es más alta, ¿no? Por lo tanto, importante la utilización de la talla, ¿vale? Bueno, ejemplos de financiación a largo plazo, pues adquisición de un mural de frío, obras para la mejora de establecimientos, comprar un local, etcétera. Cuentas de crédito. No quiero olvidarme de una cosa que me acabo de acordar, ¿vale? Cuentas de crédito. A través de la cuenta de crédito, el cliente puede hacer uso del dinero puesto a su disposición por una entidad financiera durante un periodo de vigencia del contrato, siempre con el tope límite máximo acordado, ¿vale? Ponemos a disposición de esa persona un importe hasta, no sé, hasta 10.000 euros, ¿vale? Y esa persona puede ir disponiendo, ¿vale? Con ese límite, ¿vale? de ese dinero durante el periodo de vigencia del contrato, ¿vale? Y se va pagando intereses sobre la cantidad que vaya disponiendo, ¿vale? De esa cuenta. ¿Vale? Ejemplos de financiación a corto plazo. En este caso, después estoy en largo, esto aquí no es rata, ¿vale? Esto es a corto plazo, ¿vale? Porque las cuentas de crédito siempre se suele utilizar o se deben de utilizar para financiar operaciones a corto plazo, ¿no? Para abastecer de mercancías para la campaña de Navidad y de verano, caída puntual de venta debido a la temporalidad del negocio, venta puntual a crédito de un vencimiento superior al pago, ¿vale? Ejemplo. Fijaos, fijaos la importancia que tiene el hecho de conocer la finalidad de la operación porque desde la entidad financiera vamos quizás a encauzar o a recomendar un producto u otro, ¿no? Una operación a largo plazo sería óptima financiarla con un producto a largo plazo como puede ser el que proyectamos, ¿no? O algo puntual como hemos visto anteriormente pues tenemos por ejemplo la bolsa de crédito, ¿no? Poden ser productos para financiar operaciones a corto plazo. No voy a entrar aquí en una disyuntiva pero en banca cuando analizamos la finalidad de una operación siempre solemos dar un paso más, ¿no? Un paso más adelante y os voy a poner un ejemplo a ver si me sé explicar. Fijaos, tenemos las normas internacionales financieras, ¿no? a través de las cuales pues, oye, realizamos los asientos contables como hemos visto antes, ¿no? El balance y la cuenta de pérdida de ganancias, ¿no? Bien, según la general de contabilidad, ¿no? Nos dicen que, oye, el sector de seguridad, la existencia de una empresa, ¿vale? Pues sí, esto está calificado como un activo corriente, es decir, un activo a corto plazo y por tanto, la existencia podríamos pensar en principio de si necesito financiarla porque se han puesto un producto a corto plazo como puede ser una póliza de crédito. Pero voy a poner un ejemplo que quizás podamos verlo mejor, ¿no? Imaginémonos que tenemos una fundición, ¿no? Una fundición, bueno, no sé, de hierro, ¿vale? O de cualquier material, me da igual, cobre, me da igual, el que sea, ¿no? ¿Sabéis que las calderas, o las calderas, la maquinaria, la propia fundición, ¿no? Sí, las calderas en este caso, ¿vale? El poner en funcionamiento eso tiene un coste muy, muy, muy elevado, ¿no? Por lo cual, suelen funcionar los 365 días al año, ¿vale? Se va retroalimentando, ¿vale? Pues con la materia prima, por este caso, los minerales que se extraen pues de una cantera, ¿vale? De una mina, ¿vale? Y funcionan todo el año porque apagarlas supone un gran corte, ¿no? Si yo sé que la mina la tengo a un día de distancia, bueno, pues como mínimo debería de tener existencia en esa, en esta, en mi empresa, por al menos un día, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si mañana hay cualquier tipo de problema, ¿vale? Oye, puede seguir retroalimentando esta, esta, la, la fundición, ¿no? Pero es más, oye, en el caso de que sucediese cualquier cosa en esta mina, un derrumbe o lo que fuese, o un accidente o lo que fuese y se paralizase y no me podrían traer ese material, sé que tengo otra que me pueden suministrar a cuatro días. Con lo cual, siendo prudentes, yo debería tener un store de seguridad en mi empresa de cuatro, cinco días, ¿no? Para cubrir cualquier eventualidad. Y que sepamos que ese store, esa existencia, ¿vale? Que no es más que, bueno, todo lo que se extrae de esa mina, ¿no? Y de donde traemos el mineral en la fundición, ¿vale? Lo voy a tener durante la vida de mi empresa. Toda la vida de mi empresa. Por tanto, si yo esa existencia la quiero financiar, ¿realmente es un activo corriente ese store de seguridad que yo voy a tener? ¿Esa cantidad de millones en store de seguridad? No, no tiene sentido, ¿no? Porque lo voy a tener siempre, no es solamente un año ni puntualmente, no, no, es que siempre durante la vida de la empresa, ¿no? Por tanto, si decidimos financiarlo, lo lógico sería con productos a más a largo plazo que a corto aun siendo existentes. Bien, este inciso lo quería poner en relieve para que veamos un poco cómo analizamos un poco más allá de lo que es los estados puramente contados. Y continuamos, ¿no? con la presentación, ¿no? Descuento comercial. Otro tipo de financiación, ¿no? Bien, tenemos la empresa que vende al cliente, vende al crédito, ¿vale? Y el cliente de cambio pone, no, letra de cambio ya hoy por hoy está en desuso, no se ve, yo llevo ya muchos años sin ver una letra de cambio físicamente. Pero, pagaré sí, pagaré si se ven quizás cada vez menos, pero bueno, alguno que otro sí se ven, ¿no? Pero de una forma, bueno, u otro, recibo, se suelen decir recibo, ¿vale? Bien, y esta persona, este cliente, pues entrega este documento, ¿vale? Para pagar a un vencimiento, ¿no? Bien, la empresa que lo que hace, cede esos créditos, esos documentos, o esos créditos, los cede al banco, y éste, ¿vale? Puede anticiparle ese importe mediante, cobrándole, por supuesto, un interés de descuento, ¿no? Y al vencimiento, el banco presenta esos documentos al cliente y recibe el banco, ¿vale? Este es simplemente el descuento. Abad bancario, puede ser un contrato de garantía en virtud del cual una entidad financiera no entrega dinero sino un documento, que es la carta normal, que le compromete ante un tercero de forma que, si el solicitante no cumple la obligación estipulada, pues el beneficiario del abad será indemnizado por la entidad, según los términos recogidos en la carta. Bueno, el abad se puede dar por aplazamiento de una compra, pago de renta de arrendamiento de inmuebles, concursos públicos, sublistos de mercancía por proveedores, aplazamiento de deudas tributarias, etcétera. El leasing. Bien, ¿cómo funciona el leasing? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, el leasing puede ser mobiliario o inmobiliario, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de un leasing mobiliario, en este caso, un vehículo, en general. Bien, ¿quién actúa aquí? Bueno, pues tenemos el banco, ¿vale? Que lo que hace es que al concesionario, ¿vale? Le compra el vehículo, ¿vale? Y se lo paga, ¿vale? Y adquiere ese vehículo, ¿vale? ¿Qué hacemos con ese vehículo? El banco lo que hace es que excede ese bien, en este caso del vehículo, al rentatario, ¿vale? El cual va a pagar unas cuotas, ¿vale? mensuales. El banco se encarga del mantenimiento y el seguro de ese vehículo, ¿vale? Y a finalizar el contrato del leasing, ¿vale? Puede existir una opción de compra por parte del rentatario, ¿vale? Que ese precio de opción de compra se establece al inicio del contrato, ¿vale? Y puede optar en comprarlo o simplemente cuando acaba el contrato del leasing le devuelve el vehículo al banco y etcétera. ¿Vale? Este, a los modos, cómo funciona el leasing explicado por el vehículo mobiliario, pero también existen los leasing inmobiliarios, ¿no? Hay que destacar y algo muy importante es la fiscalidad de los leasing, ¿no? Porque, contablemente, se pueden, se pueden deducir. Por lo cual, es importante a la hora de estudiar esta vía, ¿vale? De financiación ver la fiscalidad. José, discúlpame. ¿Sí? Te dejo que bebas agua un poquito y descanso. Te hago dos preguntas porque son, digamos, tanto nosotros, por ejemplo, en SACO, la mayoría de los asesoramientos que nos llegan son de gente que quiere emprender, que empieza, ¿no? Es gente joven que realmente carecen de recursos económicos. Antiguamente, en mis tiempos y en tiempos más pretéritos, llegaban, algunas veces no se basaba sino en lo que tenían y se presentaban documentos en cuanto a balances, etcétera, etcétera, sino era la confianza que ofrecía el promotor, en este caso el emprendedor, porque en este caso, en el caso que te estoy comentando, son gente joven que normalmente no tienen recursos económicos suficientes para hacer frente al proyecto. Entonces, ¿cuál sería, digamos, cómo se podría solventar eso? Porque, como tú has visto antes, hayas puesto en la estrategia que has puesto el problema de la financiación ocupa quizá el primer lugar, aparte de los trámites burocráticos y demás, impuestos y demás, ¿no? Pero, ¿cómo sería tú? ¿Qué solución o qué, de qué manera podrían solventar? Que sí, de acuerdo, que hay que basarse en que tenga una solvencia y que riegue que tú te comprometes, pero, ¿hay alguna posibilidad? Sí, Diego, mira, de hecho, bueno, lo vamos a ver ahora y si querés me anticipo un poco la presentación y la vamos a ver. Claro, por eso he puesto la diapositiva de la función del banco, ¿no? Es decir, cómo cogemos los ahorros de nuestros clientes y los prestamos. Con lo cual, el banco tiene que velar muy mucho porque esa operación se devuelva, porque hay dinero que no es del banco, porque hay que ser de los ahorradores, ¿no? Sí, pero antes también, también pasaba igual, toda la vida pasaba igual. Pero antes existía ahora de la banca, vamos, para mí no es todo lo contrario, ¿no? Es que antes no existían tantos elementos como existen ahora para estudiar una operación financiera. Entonces, antes las entidades bancarias delegaban mucho en el director, en este caso la figura del director de banco, para que él decidiera y tenía facultades para hacer conceder una operación de préstamo simplemente por el conocimiento que esta persona tenía de los clientes, ¿no? Hoy en día es verdad que estamos, bueno, tenemos mucho, vamos, tenemos muchas limitaciones o facultades limitadas a la hora de conceder un préstamo porque para poder conceder un préstamo que también tiene facultades de director hasta cierto importe, ¿no? Pero tienen que pasar una serie de controles que informáticamente, bueno, los sistemas nuestros operativos pues lo delimitan. Pero también viene incluido, Diego, por el regulador, ¿eh? Por el Banco de España, ¿no? Porque, claro, fijaos que todo viene como consecuencia de, bueno, de las famosas cuando, bueno, pues cuando se han rescatado entidades financieras, ¿no? ¿Qué pasa? Que el regulador cada vez, pues, oye, está, está más encima de las operaciones que se conceden y, oye, en el momento que el regulador te coge una operación que no tiene, o que tiene que no tiene suficientes garantías como para garantizar, va a ganar abundancia, la devolución de ese capital y los intereses, ¿vale? El regulador lo que hace es que, oye, esto me lo va a dotar, me lo va a meter a dotaciones, ¿no? Y eso nos cuenta la cuenta de resultados, ¿no? Con lo cual, muchas veces las restricciones en las operaciones financieras vienen determinadas por el regulador porque, oye, es que está muy encima, quizás antes era un poco más laxo, ¿no? A raíz de las famosas, bueno, a raíz de eso, pues, de los rescates que hubo bancarios, el regulador está muy, 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 muy firmio, ¿no? En este sentido, ¿no? Porque lo que no quiere el regulador, bajo ningún concepto, es que mañana quiebre una entidad financiera, ¿no? Por fin, una de dos. A ver cómo, 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 cómo se salva esa situación sin contagiar al sistema financiero, ¿no? Porque aquí lo que el regulador pretende es que eso no, imaginaos, fijaos, aquí, fijaos, Diego, y me parece muy interesante tu pregunta y quizás me quedan un par de minutos o menos, fijaos, yo siempre digo una cosa, ¿no? La palabra crédito, que lo tiene la entidad financiera, viene de la palabra creer, creer en, y esto es un tema de confianza, ¿vale? Yo, o sea, los depositarios depositan, me traen el dinero a la entidad financiera porque creen en mí y que se lo voy a guardar, se lo voy a resguardar, y cuando lo necesiten lo van a tener disponible, y nosotros damos financiación porque creemos al que financiamos en que nos va a devolver ese capital, ¿no? Es un tema de creencia y en el momento en que en el mercado inunde el miedo, que esto es lo que pasa o este es el miedo que había cuando se recataron las entidades financieras, imaginémonos que esto, no sé, que si una entidad va en quiebra, dice, mira, los depósitos que tienen mis ahorradores no puedo pagárselos, porque estoy en quiebra y no se lo puedo pagar. Entramos en pánico y todo el mundo fuese a la entidad financiera a retirar su dinero. Físicamente, la entidad financiera no tiene dinero para entregar a todo el mundo lo que tiene, porque no lo hay materialmente, ¿no? Porque es un tema, entonces, fijaos, ese pánico, ¿no? Lo que puede provocar, ¿no? Por tanto, de fauna. Por tanto, de ahí, de ahí, Diego, las restricciones que tenemos, no restricciones, sino, cada vez, cómo miramos más textos a la hora de conceder una operación financiera. Pero para las personas emprendedoras, como tú me decías, que quizás no tengan esas garantías, están empezando, oye, ahora mismo no tengo, pues no tengo bienes, no tengo, ¿vale? Existen otros medios de financiación que si quieren, como lo vamos a ver, Diego, te emplazo a la siguiente diapositiva donde vamos a ver. Nada más. Cuando llegue el momento, ya lo vemos. Y otra pregunta era, yo digo porque no te he dejado afinar que bebas agua, que era, hay un caso evidente que estamos viendo todos los días. Vas a comprarte un coche y resulta que te cuesta más barato si lo financias que si lo pagas al contado. ¿Cuál es el truco? El truco, te voy a decir cuál es. Muy interesante esa pregunta, ¿no? Y le vamos a ver luego a colación a otras vías de financiación distintas a la bancaria. Claro, el concesionario te dice, oiga usted, yo tengo opción de hacerte un descuento del 5%, por ejemplo, en el vehículo, pero, a cambio, voy a conseguir ese 5% por otro sitio. ¿Cuál? Pues, financiándote el vehículo. Mi casa, bueno, en este caso, la financiera del propio concesionario, ¿vale? Te financiamos el vehículo a un tipo de interés, el que sea, ¿vale? Y a cambio, ¿vale? Te hago un descuento en la compra del vehículo. Parte de ese descuento, si no todo o parte, ¿vale? Lo voy a conseguir a través de la operación financiera. Piensa también que, por eso es muy importante lo de la CAE, ¿no? Porque muchos concesionarios, vamos, muchas financieras o algunas financieras, te dicen, mira, tuviera una operación financiera, o sea, tuviera un préstamo, te voy a financiar el vehículo, y no te cobro comisión de apertura, por ejemplo, ¿no? Pero, si la operación es, por ejemplo, a 60 meses, lo que hace es que la financiación te la dan a 61 meses, ¿vale? Por lo cual, una de las cuotas es para pagar esos gastos, y te dicen que es sin comisión de apertura, porque realmente si estás pagando una bruta más, ¿vale? que la operación, ¿no? o te dicen, te hago un descuento en la compra del vehículo, a cambio de que, de financiártelo con mi financiera, oye, y si no necesitas dinero, cuando pasen unos meses, pues cancelas el préstamo, ¿no? Vale, pero luego existen también unas comisiones de cancelación anticipada, ¿no? Con lo cual, Diego, hay que tener muy, muy, muy en cuenta, ¿vale? a la hora de ver ese, como yo no digo que no sea que sea un cargo envenenado, ¿no? Lo del descuento, pero si es que estudiar encima de la mesa cuánto me estoy ahorrando por el descuento en este vehículo, si financio y cuánto voy a pagar si lo hago a través de la financiera y no lo hago con otras vías, ¿no? Por tanto, eso hay que ponerlo siempre encima de la mesa y verlo, ¿no? Porque muchas veces por el hecho del descuento estamos financiando mucho más caro el vehículo, ¿no? Y nos está costando mucho más. Con lo cual, hay mucho cuidado, ¿no? Y pedir toda la información. Bien, gracias. Bien, Factoring, bueno, es una operación en la que una empresa, un vendedor, cede la factura generada por su venta a la compañía de Factoring, ¿vale? Al banco, para que se ocupe de esa gestión de cobro, ¿vale? Pueden solicitar un conjunto de servicios de carácter financiero, administrativo, comercial, entre lo que se encuentra el pago anticipado de esa factura. ¿Vale? Tenemos ese crédito, ¿vale? Este notifica al comprador esa cesión, ¿vale? Podemos pagar esas cantidades anticipadamente al vendedor, ¿vale? Y luego, pues, el pago del cliente. Bien, Compilme, bien, es un tipo de servicio financiero ofrecido por ciertas entidades, casi todas las entidades ya lo ofrecemos, ¿vale? en las cuales gestionamos los pagos de una empresa, ¿vale? Ojo, y aquí siempre suele haber muchas empresas vienen no sabiendo muy bien en qué consiste el compilme, ¿no? El compilme es un servicio de gestión de pago y no es de deuda, ¿eh? No es que tengo esta deuda que el cliente no me paga, quiero cedértela a ti para que tú me hagas la gestión. No, 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 nosotros no nos dedicamos a cobrarte a los morosos, ¿no? Lo que sabemos es que es un servicio en el que todos tus pagos, ¿vale? Se los vamos a gestionar, ¿vale? Una vez que nos encomienda esa gestión de esos pagos, ¿vale? Lo que hacemos es que a sus vendedores, a los que le van o tienen que realizar los pagos, le podemos ofrecer anticiparle el pago del mundo, ¿vale? Mediante un pueblo de un tipo interno, ¿vale? Comercio exterior. Imaginémonos que vamos a exportar aceite de oliva, ¿no? Tenemos el exportador, somos nosotros y vamos a exportar aceite de oliva a una empresa de América, ¿vale? El importador, el americano, ¿vale? Va a su banco y solicita un crédito documentario, ¿vale? Bueno, no he dicho que es un crédito documentario, porque el crédito documentario es un acuerdo por el cual un banco, actuando a petición de conformidad con las instituciones del importador, con su propio nombre, ¿vale? Se obliga frente al exportador a pagar, aceptar o negociar efectos de giro, ya sea directa o por la intervención de otro banco intermedio. En este caso, el importador a su banco americano solicita el crédito documentario con una serie de requisitos que se han puesto de acuerdo al exportador importador que deben cumplir, ¿vale? Este banco americano puede o no utilizar un banco intermediario, en este caso, en español, ¿vale? Muchas veces no lo utilizan o en otros muchos casos sí, ¿vale? Abre este documento documentario en el banco español y este lo que hace es que avisa de que se ha abierto ese crédito documentario al exportador español, ¿vale? El exportador español manda a la mercancía, ¿vale? Y la documentación que le requiere en ese crédito documentario, ¿vale? Se la envía a su banco, ¿vale? Este banco intermediario entrega al banco americano esa documentación, el cual la revisa, deja todo conforme en función de lo que ha pactado exportador e importador, ¿vale? Y realiza el pago, ¿vale? Y este a su vez se lo realiza al exportador, ¿vale? El banco emisor le cobra a su cliente, ¿vale? Le entrega la documentación y con esta documentación puede retirar, ¿vale? La mercancía que le han mandado el cliente, su cliente, ¿vale? A de su modo, así es como funcionaría el crédito documentario, ¿vale? Bueno, documentación mínima a aportar, pues no vamos a entrar en ella, pero bueno, que sepáis, pues en función si sea persona física o persona jurídica, pues se solicita una u otro tipo de información, ¿no? Es importante que se debe de solicitar o sea, la entidad financiera suele solicitar o debe de solicitar la autorización para comprobar en la central de riesgo del Banco de España las deudas contraídas que tengan vivas la persona física o la persona. Diego, y esto a lo que tú me preguntabas, ¿no? Personas en las cuales quieren iniciar un proyecto de emprendimiento y no disponen de esas garantías, ¿no? En principio, bueno, pues tenemos una figura, ¿vale? Los microcréditos, ¿vale? Que nacieron con una herramienta financiera enfocada a ayudar a personas y comunidades vulnerables, ¿no? Con un papel social, ¿vale? Y este tipo de préstamos de pequeñas cantidades sirven para ayudar a aquellas que no pueden acceder a los servicios financieros normales. Bueno, es verdad que el importe es limitado, suele ser unos 30.000 euros como máximo, ¿vale? Con unos plazos limitados, unos intereses que también son muy accesibles, ¿vale? Y se suelen dar también periodos de carencia, ¿no? En la que solamente se paga interés. Ahora mismo, la entidad de microcrédito referente en España, y yo diría que a nivel europeo, pues es Microbank, ¿no? De CaixaBank, en los cuales, bueno, en el último año ha dado casi 170 millones de euros. O sea, muchísimo dinero. ¡Ojo! Pero en microcrédito es importante que sepamos que no es un préstamo a fondo perdido, hay que devolverlo, ¿vale? Su capital y su interés. No es solo para entregar un préstamo de pequeño importe, ¿vale? No, hay que ver qué hacemos con él, ¿no? Qué se hace con él, cuál es la finalidad, ¿vale? No es un préstamo para el consumo, no es para, no, es para emprender, ¿no? O, o para conseguir esa, esa integración financiera, ¿no? De, o evitar esa exclusión financiera, ¿no? De, de esas personas, ¿no? Y no es solo un préstamo para emprendedores, ¿no? Porque, oye, no sé, también se dan, bueno, aquí tenéis, os he puesto aquí una gráfica de la mayor parte de préstamos de microcréditos a que se, a que se destinan, ¿no? Por préstamos para microempresas, pues la mayor parte se dan a microempresas, A emprendedores, a jóvenes emprendedores, ¿no? No se suele, no se suele pedir garantías adicionales, simplemente la, suele ser la personal, ¿no? Con lo cual, es una forma de acceso, es verdad que es para pequeño importe, para pequeño importe. Y también, porque yo en este taller no he incluido el tema de, el tema medioambiental, social y de bien gobierno corporativo, ¿no? El tema de sostenibilidad, ¿no? Porque sé que tenéis un taller o se va a realizar, o vais a realizar un taller que va a hablar de sostenibilidad, pero es verdad que cada vez más, a la hora de ver la finalidad de la operación, se tienen en cuenta aspectos, o esto, sostenible, ¿no? De hecho, se puede acceder a financiación más barata si lo que se financia es algo sostenible, de que va con el medioambiente, o es social, o es de buen gobierno corporativo. Eso es importante, ¿no? Bien, pero también tenemos otras vías, es decir, un emprendedor que no puede acceder a la financiación bancaria, ¿vale? Pues tenemos otras vías de financiación, claro. Fijaos, actualmente en España, el 80% del crédito está controlado por la banca, lo que supone un mercado muy cautivo hacia este tipo de financiación. Por tanto, la financiación no bancaria constituye el 20%, aproximadamente, ¿no? Del total, ¿no? Pues ahí encontraríamos, pues los préstamos entre personas, ¿no? ¿Vale? u otros tipos de plataformas que dan financiación que es la que vamos a ver ahora. Pero fijaos, en Estados Unidos y en el Reino Unido, este tipo de financiación supone más de la mitad del total. O sea, fijaos si nos llevan en el luz en este sentido, ¿no? En España siempre hay que estar muy atomizados, en la banca, pero en otros países como Estados Unidos, Reino Unido, Italia, ¿vale? pues, fijaos, supone el 65-70%, ¿vale? Otra ley de financiación que no son bancarias, ¿vale? Esta financiación del proyecto, ¿vale? Tipos, tipos de plataformas con las cuales podamos tener financiación distinta a la banca, ¿no? Tenemos el crowdfunding, ¿vale? No sé si os suena. Crowdmultitud funding financiar, ¿no? La financiación de un proyecto a través de aportación de múltiples cantidades pequeñas de dinero procedente de un número elevado de personas obtenidas típicamente a través de inversión, ¿vale? ¿Cómo funciona el crowdfunding? Mira, tenemos el emprendedor con una idea, ¿vale? Realiza un proyecto de habilidad serio, como hemos dicho anteriormente, ¿vale? Y lo envía a la plataforma de crowdfunding, ¿vale? Esta lo estudia, ¿vale? Y lo evalúa y si lo aprueba, ¿vale? El proyecto lo hace público. Si pide una financiación mínima, oye, yo necesito, esto lo marca el emprendedor, necesito como mínimo 30.000 euros y lo necesito para dentro de dos meses, ¿no? Para poner en marcha mi negocio, ¿no? Bien, pues se hace público, ¿vale? Entre los distintos inversores, ¿vale? Los inversores anuncian si tienen interés o no en prestar su dinero, ¿vale? O aportar dinero para financiarlo, ¿vale? Oye, ¿se alcanza ese mínimo y en ese plazo? No, pues se desecha el proyecto. Si se alcanza por los inversores aportan las cantidades que se han comprometido, ¿vale? Que se desembolsa al emprendedor y luego éste paga una comisión a la plataforma de crowdfunding y una recompensa por el dinero que han aportado los inversores. En este caso no se paga interés, sino una recompensa. ¿Qué puede ser? Probablemente donaciones, los aportantes entregan los fondos sin ánimo de lucro, simplemente por el deseo de contribuir a ese proyecto financiado, como puede ser, mira, estoy estudiando la vacuna contra el cáncer. Bueno, pues hay gente que tiene donar, ¿vale? Lo perdí, ¿verdad? Sin recibir nada a cambio, ¿no? Por el hecho de que quieren incentivar ese estudio, ¿no? También que ver también si tiene un efecto fiscal, ¿no? Porque, bueno, si es el mecenazgo o pueden reducírselo fiscalmente en hacienda o no, pero, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta en la formación. Oye, o una recompensa puedo recibir a cambio, los inversores pueden recibir a cambio de su aportación una recompensa. Lo importante es financiar el proyecto a cambio de algún tipo de recompensa física o inmaterial, como puede ser un agradecimiento, regalo, descuento de precios de la compra, diseño exclusivo, etcétera, ¿no? Tiene cuáles de preventa, lo importante financiar el proyecto anticipado el precio de compra del producto, el producto Begaloo, ¿eh? pues, oye, pues, lo que ha aportado no lo descuenta la producción, ¿no? ¿Vale? O capital, ¿no? Los inversores entregan su capital a proyectos a cambio de derechos de propiedad de ese, de ese, de ese, de ese, de ese proyecto, ¿no? Bien, ¿algunos ejemplos de co-funding? Pues mira, en el 1964 el Comité Administrado para el Estato de la Libertad se quedó sin fondos para construir el gran predestad que tiene el Estato de la Libertad, ¿no? Bien, pues, Joseph Puliseth recaudó 100.000 dólares con aportaciones de un dólar, ¿vale? Incluso de centavos de 125.000 personas, ¿vale? Hicieron posible la construcción del predestad, ¿no? A cambio de sus aportaciones, cada usuario sería recompensado con una versión en miniatura de esa Estato de la Libertad, ¿vale? Como el crecimiento, ¿no? En 1989, pues Tremoduro también financió con un crowdfunding su primer disco, el rock transgresivo, ¿no? A cambio, ¿qué entregaba? Pues el disco dedicado, ¿no? O Marillion, una empresa, o sea, una, un grupo británico de rock muy conocido, ¿vale? En Estados Unidos, pues financió también su gira por a través de un crowdfunding, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo de crowdfunding, ¿no? Ventajas o inconvenientes de crowdfunding, ¿no? Bueno, en el caso de preventa es una prueba inicial para validar el proyecto, oye, si la plataforma me lo acepta, el proyecto puede ser viable, ¿no? Y si los inversores también lo ven bien y me prestan dinero para ello, oye, puede ser que inicialmente el proyecto puede ser viable. Si gana publicidad y notoriedad por el proyecto, ¿vale? Y al soltar una inversión menos arriesgada para la base de financiadores, pues podemos tener condiciones más ventajosas, ¿no? Desventajas o exposición pública del proyecto, como se van a enterar muchos inversores de este proyecto, puede ser que alguno me lo plagie o que a Mavi tenga financiación y lo ponga en práctica antes y me quite la idea, ¿no? Esa desventaja siempre, bueno, limita mucho, ¿no? A la hora de dar a conocer este proyecto en estas plataformas, ¿no? O muchas personas pueden tener dudas porque, bueno, si no han podido tener financiación bancaria, ¿por qué es? ¿no? el proyecto que no lo ha visto el banco bien, no lo sé, también puede crear ese tipo de... Bien, en España está creciendo exponencialmente, ¿vale? la financiación a través del crowdfunding, pero, bueno, y en Europa y en Estados Unidos por muchísimo más, no te he traído datos, ¿no? Bueno, aquí he puesto algún ejemplo de empresas de crowdfunding, pero hay muchísimas más, ¿no? Está ahí, en cualquier buscador y ahí podéis encontrar muchas empresas de crowdfunding. Crowlending es muy similar, crowdmultitud lending prestat, ¿vale? Pues es similar al crowdfunding, pero la distinción es que en vez de recibir una recompensa, los inversores los que reciben un tipo de... ¿vale? Un préstamo, simplemente, por mucha gente, ¿no? Bien, ¿cómo funciona? Pues igual que antes, el proyecto de habilidad se lanza a la plataforma, este lo evalúa, si lo aprueba, publica el importe mínimo de la inversión, el tipo de proyecto, la calidad crediticia, porque la plataforma lo va a calificar ese proyecto de financiación en función de unos ítems, ¿no? Si es mejor, peor, tan más... Es una idea que ya no es nueva, que es para ampliar los negocios, en fin, en función de muchos ítems, pues lo califican crediticamente, ¿vale? Las condiciones que se realiza este préstamo, ¿vale? El tipo de interés, etcétera, ¿no? Bien, los inversores reciben, dan su oferta, oye, ¿se alcanza ese importe mínimo? No, pues se desita el proyecto. Si se alcanza, los inversores realizan la financiación, ¿vale? Y el emprendedor paga su comisión a la plataforma, en algunas plataformas también cobran comisión a los inversores, ¿vale? Y el emprendedor luego pagará y devolverá el capital y los intereses a los inversores. Bien, ¿cómo se establece el tipo de interés? Pues hay muchas funciones en la plataforma, algunas se limita previamente y otras se pueden hacer ofertas de tipo de interés a la hora de la financiación, ¿vale? Es verdad que el crowdlending ha bajado en España, sobre todo, en la época del COVID, ¿no? Pero ahora está cogiendo también gran auge, ¿no? Bueno, y alguna empresa de crowdlending, por aquí tenemos, ¿no? Hay muchísimas más, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que me quiera el dinero. Y otra fuente de financiación, pues tenemos capital riesgo, viral lending, todo el más, ¿no? Capital riesgo en Hispanoamérica, ¿vale? Se denomina capital emprendedor, ¿no? Y consiste en financiar empresas incipientes en la fase de crecimiento con elevado potencial de riesgo, Si bien el capital riesgo puede dividirse, dependiendo de la etapa en la que se encuentra, en la que se encuentre, ¿no? Esa inversión, ¿vale? Se utiliza venture capital para la inversión en fase temprana, ¿vale? Y el private equity, pues para, en fase ya avanzada, ¿no? Ya consolidada de la empresa. ¿Vale? El deal lending, pues la empresa obtiene financiación, pero esta no procede de entidades financieras, sino a través de inversiones privadas, sobre todo suelen ser fondos de inversión, ¿vale? Estamos hablando ya para inversiones mucho más elevadas, ¿no? Mercado alternativo bursátil, ¿vale? Tiene que reunir una serie de requisitos en la empresa para acceder al cliente mercado o el mercado alternativo de venta fija, ¿vale? También tiene que reunir una serie de requisitos. Aquí tenía alguna empresa, ¿vale? De capital riesgo, ¿vale? Hay muchísimas otras más, pero bueno, es por ponerlo a algún tipo. Por tanto, Diego, como te comentaba, ¿no? Si no pueden acceder a la financiación bancaria, bueno, aquí tenéis otra alternativa, como puede ser los microcréditos, ¿vale? O otra instancia, como puede ser pro lending, pro funding, ¿no? De hecho, creo que ahí tenía algún proyecto por ahí y se está financiando ahora por pro funding, ¿no? Y ya para terminar y pasar a la parte de preguntas, ¿no? Simplemente hablar un poco de los servicios de atención al cliente, ¿no? Y aquí os quiero explicar solamente o matizar dos aspectos importantes, ¿no? Uno, a la hora, antes de contratar y a la hora de contratar, siempre pedir un ejemplar del contrato que hay firmado, ¿vale? Es verdad que cada vez más la entidad financiera tenemos una estricta transparencia de todas las operaciones que realizamos, ¿no? Pero yo siempre recomiendo que siempre recojáis el contrato por el tipo. En el caso de que haya una discrepancia con la entidad financiera, en este caso con la entidad bancaria, ¿vale? Que sepáis que cada entidad financiera tiene un servicio de atención al cliente que aunque lo tiene la propia entidad, pero que sepáis que hay independiente de esta, ¿vale? Y que toda decisión y disputa, ¿vale? Que se... o reclamación que se realice al servicio de atención al cliente la respuesta es el mismo que sepáis que es vinculante para el banco. El banco tiene obligación de asumirla, ¿vale? Esto es importante, ¿vale? Por tanto, ante cualquier a la primera instancia a la cual hay que dedicar. Hay que... hay que dirigirse, ¿no? Entonces, cualquier cosa que tengáis, cualquier reclamación que tengáis, al servicio de atención al cliente, ¿vale? Oye, que la respuesta que me da el servicio de atención al cliente no es antiguatoria para mí, tenemos una segunda instancia, que es, o el servicio de reclamaciones del Banco de España o de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o la Dirección General del Seguro y Fondo de Pensiones, en función sea un tema relacionado con un tema bancario o tema del seguro o tema, ¿vale? de pensiones, ¿vale? Pero, ojo, bueno, no lo he dicho, el servicio de atención al cliente tiene dos meses como máximo para resolver, ¿vale? Esa reclamación, ¿vale? Pero, y el servicio de reclamaciones del Banco de España o del Mercado de Valores o de la Dirección General del Seguro, que sepáis que sus resoluciones no son vinculantes para la entidad financiera, ¿vale? Si es verdad que si ve que existe algún tipo de infracción o conducta, ¿vale? ¿Vale? De la gente pueden sancionar a la entidad financiera, pero, en principio, sus resoluciones no son vinculantes. Por tanto, si no estáis de acuerdo, ¿vale? Pues ya tenéis que dirigiros a los tribunales en la entidad siguiente. Y, para finalizar, aquí os dejo una serie de libros para mí muy interesantes, ¿vale? Que os recomiendo su lectura, ¿no? Como empezaron o con por qué fracasan la votación, grande, ¿no? Ese libro, ese segundo libro, para mí es muy interesante. Y, en principio, pues, muchas gracias por la atención. No sé si voy el tiempo, sí, pues casi me voy casi el tiempo. Y abierto a cualquier pregunta o sugerencia que tengan, ¿no? Muchas gracias, José. El chat no están haciendo muchas preguntas. lo tendrán todo claro o le dará un poco de miedo tener que enfrentarse a pedir dinero en un banco, ¿no? Yo sí te voy a hacer una consulta porque se está dando mucho el caso. Aquí, en estas sesiones, hay muchos técnicos de Andalucía Emprende y también muchas empresas. A la hora de justificar subvenciones, subvenciones a la inversión, siempre nos piden el tema de que que se haga por banco, evidentemente, el pago y que tengamos un respaldo, un documento bancario que respalde esa inversión, ¿no? Sin embargo, nos encontramos administraciones muy estrictas que solamente les sirven las transferencias y otras un poco más flexibles. Pero no son más flexibles como están surgiendo nuevos modos de pago como puede ser BISUM o puede ser tarjeta, ¿qué forma recomiendas tú para esas inversiones que se han hecho? ¿Qué os pueden pedir? ¿Qué documentos tienen que pedir los clientes para justificar que han hecho esa inversión? Nosotros, en principio, pedimos, en el caso de que sea un bien, una factura por polva, ¿no? Siempre un presupuesto, ¿no? en primer lugar, ¿no? Y luego la justificación. Siempre recomendamos que sea a través de transferencias, pero como es verdad que cada vez está cobrando más, como bien decía el tema de BISUM, ¿vale? O el tema de otras vías de pago, ¿no? En el caso de BISUM, sí necesitamos esa justificación de que el pago sea realizado, ¿no? Hay un problema, pero bueno, como todo, esto es un tema también de confianza, ¿no? Porque claro, tú puedes hoy lanzar un BISUM, pero también una transferencia, ¿no? Y a los dos minutos anularla, si tengo la justificación, ¿no? En el caso de BISUM, lo que sí pedimos es, pues, de alguna forma, de alguna forma que nos justifique ese pago, ese pago por BISUM, no sé, incluso con una captura de pantalla, ¿no? Es poco ortodoso, porque es poco ortodoso, pero yo sí, siempre digo una cosa, encarna, si oye, si tu entidad financiera no te cobra por la transferencia, ¿vale? Siempre solemos pedir la transferencia, porque es mucho más fácil a la hora de justificar en un documento oficial, ¿no? en el caso de que no, o es que, bueno, pues de alguna forma sí hay que justificar ese BISUM, ¿cómo? pues eso, con esa captura de pantalla, o en ese extracto, en ese extracto bancario, al ahí puede sacar un justificante de ese BISUM, ¿no? Hay una pregunta, José, que hacen, de ventaja inconveniente de la póliza de crédito. La póliza de crédito tiene, para mí, la ventaja fundamental que tiene es que pagas sobre el importe que dispone, ¿vale? Por lo cual, si no dispones de importe, pues intereses sobre el saldo dispuesto no pagaría. Ojo, de ventaja, muchas entidades financieras cobran por el saldo no dispuesto una comisión. Por tanto, si yo tengo una póliza de crédito y no la dispongo, ¿vale? Y tengo una comisión de no disposición, voy a tener un corte. Voy a tener un corte, Pero es verdad que es mucho más flexible porque, oye, me permite, ¿vale? Tener, pagar intereses sobre el saldo dispuesto. Un préstamo no, un préstamo desde el primer día que se desembolsa pago por el total de capital, y cambio la póliza de crédito solamente por el importe que estoy disponiendo. Otra de ventaja que es a corto plazo. La póliza de crédito se suele dar un año, año y medio, ¿vale? Un plazo superior en escasa, en escasa, en escasa, o en casos contados, ¿no? El corto plazo. Por lo cual, cada año habría que renovar esa póliza de crédito. Una de ventaja, El préstamo lo hace y ya está el vencimiento bien, ¿no? Pero no te obliga a pagar esa cuota mensual o trimestral como te obliga el préstamo. Pero aquí más que ventaja o desventaja tiene es ¿para qué voy a utilizar una cosa buena? Una póliza de crédito es para utilizar, o es para utilizarla, para financiar algo puntual, algo a corto plazo. Si la póliza dura un año, pues hay que intentar financiar, pues eso, pues hechos puntuales Y así por encima, José, una póliza de crédito, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? 10.000 euros y un préstamo de 10.000 euros. Al final, los gastos, ¿dónde son más? Las pólizas suelen ser más baratas que los préstamos. Los gastos, me refiero a los gastos totales. Gastos totales, vamos a ver, en un préstamo personal tienes una comisión de apertura, ¿vale? No hace falta que te extienda mucho porque digo esto porque tenemos ya poco tiempo. En resumen, ¿cuáles son mayores o menores? ¿La póliza o el préstamo? La póliza suele ser menores que el préstamo. Vale, otra pregunta. Bajo tu punto de vista, ¿cuáles son los criterios que valoran las instituciones al evaluar la viabilidad de un proyecto de emprendimiento? Creo que ha mencionado algo, pero a todas formas se quiere reiterarlo. Diego, usted perdió la primera parte. Sí. ¿Cuáles son los criterios que valoran las instituciones al evaluar la viabilidad de un proyecto de emprendimiento? Vale, en primer lugar y fundamental, vamos a ver, cuando, cuando le entreguen un proyecto de viabilidad, ¿vale? al principio y muy rápidamente se ve si se ha hecho serio, si es serio o no es serio, ¿vale? Si los datos que reflejan son serios o no es serio, ¿no? Oye, también, ¿qué tipo de proyecto es? Porque vamos, si quiero montar, no sé, lo explico, ¿no? Algo que no hay demanda en el mercado, entonces, valoramos mucho. En primer lugar, ese plan de vendida serio, ¿vale? Hoy en día está muy encima de la mesa y aunque no vamos a entrar nosotros en el tema de sostenibilidad, oye, si el proyecto de encima es sostenible, se mira con otro ojo, ¿no? De hecho, se puede acceder a financiación mucho más barata y económica, ¿no? en el tema de sostenibilidad, ¿no? Y sobre todo, esa seriedad en ese proyecto, ¿no? Y luego ya los precios que hemos estado viendo que no voy a repetir, los cualitativos y cuantitativos, ¿vale? A la hora de la concesión de una empresa, ¿no? Pero sobre todo, que sea serio, ¿no? Es decir, que esas estimaciones de ventas, pues sean algo razonables, ¿no? Los precios que estén en el mercado, ¿vale? Esa estimación de costes, ¿vale? Y además de otros aspectos cualitativos y cuantitativos que ya hemos visto y no voy a repetir. De hecho, Diego, te manda la prestación, supongo que la mandará, ¿no? Para que puedan consultarla, ¿no? Yo, respecto a esto, nosotros, por ejemplo, en SACOP, vemos muchísimo la credibilidad del plan económico financiero y ahí es cuando se hacen, digamos, ahí a la ligera y no es creíble, la verdad que ahí es donde choca o se ría mucho precisamente a los datos que presenta, sobre todo en cuanto a ventas previstas, ventas para el segundo año, tercer año, resulta que un negocio cualquiera ve en muchos casos los que el segundo año ya se hacen, ya casi millonarios, ¿no? Es decir, eso es la credibilidad del plan económico financiero que no tiene ni por dónde cogerlo. Yo sé si insiste, y por ejemplo, en SACOP insistimos mucho en este aspecto y la verdad que echamos muchos para atrás, esa es la verdad, quizás porque somos muy mayores ya y muy críticos. Yo tengo otra pregunta también, por ejemplo, dice, ¿podría explicarnos el tema de devolución de los gastos hipotecarios de la hipoteca firmada antes del 2019? Bien, ahí, mira, ahí hay una resolución, ¿vale? Bueno, que ha creado por imprudencia en la cual hay que dar a ver esas comisiones. Ahora bien, yo, mi recomendación es que os dirijáis a vuestra entidad financiera, ¿vale? Muchas de ellas, muchas de ellas no lo hacen de oficio, ¿no? Y muchas, bueno, de hecho, ahí tenéis muchas plataformas en las cuales, pues, presentan denuncias a través de juzgados para la devolución de los mismos, ¿no? Otra entidad es, pues, si están accediendo a esa devolución de oficio, ¿no? Cada entidad, cada entidad es un mundo, ¿no? Esto como todo, esto es la entidad de un mundo, pero si es verdad que ahí hay, también dependiendo del tipo de operación que sea, ¿no? Porque, por ejemplo, si es de una, de un, bueno, si es empresarial o no empresarial, ¿vale? Entran muchos matices, pero bueno, yo mi recomendación, el primer introductor es la entidad financiera, ¿vale? Entidad financiera, si no dan una respuesta que os convenza, oye, pues, tenéis el servicio de atención al cliente, ¿no? De la entidad financiera, ¿no? Lo presentáis, ¿vale? Pues, para esa devolución de esos gastos, y si no, pues, ya sabéis que tenéis como última instancia para los clientes. Otra comentaria, ¿cómo se analiza el scoring de una persona? Buf, ahí se, ahí tiene, eso es, no podéis imaginar la cantidad de información que tiene un scoring, ni lo podéis imaginar, pero cosas hasta ínfimas, ínfimas, como si tenéis retraso en los pagos, por ejemplo, de una factura de luz, de agua, de teléfono, ¿no? son muchos, muchos aspectos, los principales y fundamentales que no estén en una base morosa, ¿no? Porque eso se penaliza mucho, ¿no? Si lo está, pues, vamos, y si lo tiene, mirad, yo sí digo una cosa, a una entidad financiera no podéis ir, ni a una entidad financiera, ni a ninguna otra entidad, ¿no? que financie, ¿no? No debemos de ir con la intención o con la, o con el, de engañarlo, Porque es muy complicado engañar una entidad financiera y aquí al final lo sabemos, se sabe casi todo, ¿no? Si realmente tiene un problema con una empresa y tiene un impago, ¿vale? Pues, antes de que la entidad lo vea, decírselo, mira, tengo, porque tengo esta empresa de telefonía que tuvo un problema con ella, no le pagué y me ha metido una base de moroso, por esto, por esto, por esto, y se lo explica, ¿vale? Que no sea la entidad la que se dé cuenta porque entonces empieza la desconfianza, ¿no? Pero son muchos, son muchos los aspectos desde base de moroso, como he dicho, bueno, la relación con la entidad, si llevas mucho tiempo con la entidad, la entidad de la que conoce, sabe cómo funciona, es una persona que atiende a los pagos regularmente, en fin, ¿no? Todos esos aspectos, y luego las garantías también de la operación, propiamente dichas, ¿no? Si a muy largo plazo, la edad del solicitante, son muchos los aspectos que se tienen, que se tienen, muchísimos, pero bueno, te he puesto algún ejemplo, pero son muchos, ¿no? Muy bien, pues, Encarnas, si no tienes tú nada más que decir, cierra tú la sesión, muchísimas gracias, José. Muchísimas, muchísimas gracias, José, muchísimas gracias, Diego, y sobre todo, muchísimas gracias a todos los asistentes en esta jornada de hoy. Cerramos la sesión y os emplazamos para el miércoles que viene. Hasta luego. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina